Ya señores, luego de esta cierta semana que hemos tenido evaluaciones, hemos tenido recesos, hemos tenido como hartos bloques o hartas contingencias de por medio, ya retomamos nuevamente los contenidos y empezamos a trabajar en la tercera unidad, la unidad número 3 del curso, donde vemos lo que ya es programación SQL, llamada también PLSQL, que es el lenguaje propio que usa Oracle. Hay gestores que usan propio lenguaje de programación, como por ejemplo Transaq SQL, que es el lenguaje que utiliza SQL Server de Microsoft, PLSQL es el lenguaje de Oracle, y así van a encontrarse que hay motores de base de datos que tienen variantes y algunos comandos son como bien exclusivos del motor de base de datos. Ahora, en cierta manera, podríamos decir que el 95% del lenguaje SQL es genérico para todos los motores, pero ciertos comandos, funciones son propias de cada plataforma. ¿Vale, chequeo? Es como algo muy bien exclusivo. Comandos específicos son propios que van a correr en Oracle, pero no van a correr en el SQL Server, ¿cierto? O en MySQL o en Pogre. Pero si yo hago un CL, un CL va a ser universal, ¿cierto? Un CL, un update, es en cualquier motor de base de datos. Dado eso, de los contenidos que vamos a empezar a trabajar también, como hablamos de programación SQL, vemos que, o vamos a ver que, Oracle puede hacer aplicaciones dentro del mismo gestor, eso significa que tiene su propio kit de desarrollo. O sea, podemos no solamente utilizar el motor de base de datos como inserción de datos y almacenamiento de datos, sino que podríamos ser, por ejemplo, perfectamente un mantenedor. Así como, por ejemplo, con otra plataforma, requerimos otros lenguajes para que hagan la interfaz, por ejemplo, un pronel, un backend, y que yo pueda, por ejemplo, insertar un registro en un formulario, ¿cierto? Que ustedes lo tienen más o menos claro, ¿cierto? En Visual Studio yo trabajo con SQL Server, y requiero Visual Studio para hacer la interfaz, y SQL Server es el gestor de base de datos. Dos cosas por separado. Oracle tiene una particularidad, que como es un entorno privativo, tiene herramientas de desarrollo propia, y que el mismo gestor de base de datos me va a permitir hacer una aplicación. Y eso indica que no voy a tener que utilizar herramientas de terceros, para poder hacer, por ejemplo, un interface. O sea, con el mismo gestor de base de datos, que estamos trabajando ahora, yo voy a crear un formulario, y ese formulario va a tener caja de texto, y esa caja de texto va a tener botones, y voy a poder hacer una aplicación web y enviar datos. O sea, todo centrado o concentrado dentro del mismo entorno. Entonces, es una ventaja, ¿ya? Y lo otro que también tenemos que ver en esta última unidad, son ya funciones más avanzadas, por ejemplo, aparecen funciones administrativas, que tiene en este caso el gestor de base de datos, y otros que también lo tienen, que se llaman procedimientos almacenados, o Proceder Student o Triggers, que en este caso son funciones las cuales se utilizan cuando queremos, por ejemplo, hacer tareas que son muy repetitivas, y no las quiero hacer cada vez con un comando. Por ejemplo, un procedimiento almacenado, o un Proceder Student, es básicamente tener una consulta guardada previamente, y que yo la llamo cuando la necesito. Como una función en programación. Como una función en programación. Y es orientado a objetos, o sea, es lo mismo. Por ejemplo, imagínense usted lo siguiente. Tengo un formulario web, hice una aplicación de un registro, y lo ocupo a rato o lo ocupo una vez al día. Lo que estoy haciendo, mandando con un formulario, es un inseriento o un search por debajo, ¿cierto? Y que llamo a una consulta, de un dato lo trae de vuelta. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con acciones que son repetitivas y constantes? Porque imagínense cómo funciona un sistema de supermercado. Porque es un caso hipotético. Una empresa que tenga muchas sucursales, como Unimark. ¿Ya? Que dentro de la empresa en Chile es la que tiene más sucursales a lo largo del país. Y cada sucursal tiene una cantidad de cajas, ¿cierto? 20 cajas, por ejemplo, y tiene 100 sucursales. Y esas cajas hacen siempre lo mismo. El proceso es pasar el producto, ¿cierto? Saber el valor, y hace un inseriento a la cuenta del usuario, y vuelve un resultado. Y eso es lo mismo que hace el cliente que viene después, y es que viene después, y es que viene después. O sea, todo el rato es la misma tarea, ¿cierto? Inseriento, inseriento, y después selec, 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 para traer de vuelta el resultado del valor de lo que costó la compra. ¿Vale, chico? O sea, en ese momento, la persona, la dependiente, la caja registradora, no está haciendo ella la consulta. El pasaproducto es hacer un inseriento genérico. Y, de hecho, si ustedes miran la boleta, la boleta es táctil, ¿cierto? Código de boleta, root del cliente, root del local, root del cajero, productos, valor total, igual. Y eso es millones de veces lo mismo, ¿cierto? Ahora, si eso se trabajase con consultas tradicionales, sería que desde la caja registradora, en este caso de la operaria, se va a mandar un inseriento por la red hasta llegar al servidor de base de datos que está en Santiago o fuera del país, y volver con el resultado de vuelta. Y eso genera un ancho de banda, ¿cierto? Porque estamos ocupando tráfico en la red. Y eso multiplíquelo por 100 sucursales. Y multiplíquelo por 100 cajas registradoras por 100 sucursales. O sea, la cantidad de consultas que estamos haciendo es gigante, ¿cierto? Y eso produce congestión. ¿Ya? Y lentitud es la respuesta. O sea, un par de las primeras consultas van a ser rápidas, pero en un momento del día cuando estamos en horario PIC, los resultados van a ser lentos, ¿cierto? Porque son muchas consultas que tienen que ir y muchas consultas que volver. Ahora, ¿qué sería más eficiente? Como dijo usted, justamente, trabajar con orientación a objetos. ¿Qué pasa si esta consulta está prearmada y está guardada en el servidor y cuando la necesito, la llamo con un prefijo o con un apodo? En vez de decir, inserinto, tabla, tanto, producto, tanto, 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 le digo llamar, consulta, grabar. Entonces, la llamo y genero una acción que se denomina de dos días. Para explicarles mejor, Chiquillo, y esto para que cuando se recuerde, tenemos el servidor de base de datos, SDB. Eso está en la nube o cualquier lugar, está lo mismo, ¿cierto? Y por acá tengo las sucursales del supermercado. ¿Ya? Esto es la nube, Cloud. Esto viaja a través de una red de datos, ¿cierto? Hasta que llegan a la paciente productada, el servidor de base de datos. ¿Ya? Y cada sucursal, adentro, cien, cien o más cajas registradoras. Estoy haciendo un molteo, porque estoy poniendo cuatro sucursales, o sea, de la empresa como el mercado, ponen miles, ¿cierto? Cuando yo hago una de inserinto, cuando paso al producto, paso por la caja registradora, en el, como les digo, en el método tradicional, sería que la consulta al producto, o el inserinto, que sería para generar la bolera, tendría que hacer un viaje por red de datos, red one, hasta llegar al servidor, donde sería el camino uno. Primera vía, una vía. Después el servidor tiene que validar si está capaz, citado, de responder la consulta. Y validar también que sea una consulta correcta de una organización o de una caja dentro de la empresa. Y que no reciba cualquier consulta externa, porque no hubiese encontrado, ¿cierto? O llamados inyecciones de SQL, me denle ciertas consultas falsas. Entonces, de vuelta, le dice, sí, yo tengo la respuesta. ¿Cuántas vías van? ¿O dos caminos? Dos. Una comunicación, otra de vuelta. La caja registradora le dice, sí, pero muéstrame los siguientes datos. Nuevamente. ¿Ya? Él le dice, sí, los tengo. Y por último, se los reflejo en la boleta. O sea, para una compra sencilla, ¿cuántos viajes tuvo que hacer la transacción? Cuatro. Y responder la validación, ir con los datos, traerlos de vuelta. Esa comunicación fue de cuatro vías. O sea, eso en milésimas de segundo quizás no lo notamos, pero imagínense, multiplíquelo por toda esa transacción y caja registradora que esté al mismo tiempo. Y llévenlo eso a periodos big, Navidad, víspera de Año Nuevo, seis de la tarde, por ejemplo, a víspera de Fiestas Padra, donde hay una cantidad gigante de personas que ya carros llenos de productos y quieren todos salir lo más rápido posible, ¿cierto? Obviamente va a haber con gestión. Eso es el modelo tradicional que se utilizaba hace algunos años, hasta que aparecieron los procedimientos almacenados, los procedimientos históricos. Que eliminan estas cuatro vías de ir y volver y volver y volver para mostrar un resultado, ¿ya? ¿Esto cómo cambió? Pero, básicamente, básicamente, los procedimientos almacenados, o Prosper Student, es que sigue siendo el mismo contexto de las mismas subursales, las mismas cajas, pero la consulta donde está, está guardada, está creada, no hay que hacerla. Y esa consulta, por ejemplo, para insertar datos, se va a llamar consulta, no sé cómo, guardada. Y está ahí. Y es estándar porque la boleta siempre es la misma, ¿cierto? Lo que cambia son los productos que se le agregan, pero la boleta siempre es igual. Toma una boleta hoy día de supermercado y vaya a hacer una compra en un mes más. ¿Qué tiene diferente una boleta? Es la misma estructura, es la misma tabla, son los mismos campos. Lo que cambia son los valores, ¿cierto? Que van más o menos producto o cuida diferente de la tendencia. Pero la tabla es la misma. Entonces, para ese tipo de eventos, se utilizan los procedimientos almacenados. La consulta, el INSEE, el INSEE, tanto, tanto, o el SELE, tanto, 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 está guardado previamente. Y lo que hace la caja registrada ahora, como ya está validada con el servidor, le dice, llame a la consulta a guardar. Y la consulta a guardar le dice, le mando los resultados de inmediato. O sea, ¿cuántos caminos fueron menos? Dos. En vez de hacer una comunicación bidireccional cuatro veces, la hizo dos veces. Y eso, en tiempo de respuesta, se agradece. Porque se va a demorar menos tiempo la consulta, ya está casi cargada, y el cliente va a ver que el resultado va a ser más rápido. Es decir, van a pasar más clientes por hora, porque la va a estar esperando que la tasa se haga, y va a haber menos congestión en ese tipo de base de datos, porque no tenemos que hacer cuatro rutas, sino una ruta, y a buscar los registros. ¿Vale, te digo? Eso es un procedimiento almacenado. Y eso cambió mucho el esquema de trabajo, en este caso, para los grandes volúmenes de datos, ya pensando en la litera y pensando en volúmenes gigantes de transacciones. ¿Cuándo funciona esto? Siempre y cuando sean transacciones siempre de la misma forma, ¿cierto? O sea, los procesos sean siempre los mismos. ¿En qué otra área podríamos ocupar el procedimiento almacenado? El ejemplo más claro sobre el mercado, porque la bolita siempre es la misma, que no cambie, que siempre se mantenga. ¿Dónde ustedes se han dado cuenta de que un tipo de transacción o consulta de base de datos es la misma siente? Esa es la misma, y que requiera, por ejemplo, usar procedimientos almacenados. ¿Qué tareas es siempre lo mismo? Y que llaman siempre la misma tabla, la etiqueta. Entonces, empiezo con un poquito. Sistemas, plataformas, aplicaciones que sean siempre iguales. Y que sean por la medio consecutiva, consecutiva. Hay que cambiar un poco, cambiar un poco. Cosas que sean siempre iguales. Siempre iguales. Siempre iguales. Siempre iguales. El supermercado es como el ejemplo más clave. ¿Ya? ¿Un ticket de atención? ¿Cuándo pide un ticket, un número? Es el problema. ¿Qué me gusta eso? Y buscar, resolver, volver. ¿Cierto? No cambia, no se le agregan más cosas. ¿Cierto? En la misma tabla, en la misma tabla. Y se hace cientos de veces, y cientos de personas lo están haciendo. Ahí, un procedimiento almacenado sería lo ideal. Tareas que sean siempre repetidas. Una línea de ingreso de datos, por ejemplo, de una planta cutícula. Líneas de producción que son continuas, 24 horas. Ciertos son los mismos datos, o las mismas tablas. O sea, cosas que siempre sean exactamente igual, y se hagan siempre, cotidianamente, y todos los días, lo mismo, se utilizan los procedimientos almacenados. ¿Ya? Ahora, si es un tipo de consulta que cambia de un día a otro y llama a otra tabla diferente, ya no podemos usar procedimientos almacenados, ¿cierto? Porque son consultas aleatorias o son muy diferentes la consulta 1 con la 2. Pero si siempre llamo a la misma tabla, 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 a los mismos campos, a los mismos campos, es un procedimiento almacenado y cae de cajón. No es lo mismo que un día llamo a una tabla, después llamo a otra, llamo a una consulta a tres campos, después a otro campo, eso es diferente, ¿cierto? Ahí hay que hacer la consulta y crearla para enviarla. Pero en cambio, las otras son consultas que podrían ser como tipo plantillas, ¿cierto? Que ya están hechas y siempre llaman lo mismo. Cuando pasan el ticket, por ejemplo, o la tarjeta VIP, es lo mismo siempre, ¿cierto? Paso la tarjeta, estoy en Santiago, por la barrera y siempre lo mismo, tarjeta, 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 lo mismo. Eso sería un procedimiento almacenado. ¿Ya? Ese tipo de cosas, chicos, cuando son repetitivas y siempre lo mismo, y sean siempre la misma tabla, y no tengan variación, procedimiento almacenado. Y eso les va a lidiar la vida, pero va siempre como programadores, chicos. El procedimiento almacenado es la acción, en teoría, de hacer una consulta o cualquier consulta o comando SQL tradicional, pero que va dentro, ¿cierto?, de un alias. Eso quiere decir que dentro de esa consulta que se llama guardar, adentro de un CL, a este disco, tanto, 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 y yo no llamo a CL, sino que llamo a eso, de consulta, y le puedo poner el nombre que quiera, llamar consulta 1. Es como llamar la función, ¿cierto? Llame la consulta que se llama grabar. Y llamo a grabar, pero no estoy haciendo un inserinto tanto. Llamo a grabar, y ya está listo, se está ejecutando. Y se guardan y se almacenan en el servidor. Y se llama procedimiento almacenado porque almacenan adentro de una consulta. ¿Ya? Eso es lo que hace el estudio. Están los procedimientos almacenados, y están los denominados triggers, o disparadores, según su traducción en inglés, que lo van a encontrar en la materia. Y que es un trigger, es cuando se dispara el evento. Es como la programación del evento. Tiene que hacerse una del día, cada un minuto, cada hora. Por ejemplo, yo haría un trigger, o donde hago un procedimiento almacenado y un trigger, por ejemplo, el respaldo de la base de datos de los bancos. La base de datos de los bancos se van a respaldar todos los días, a la misma hora, por décadas. ¿Cierto? Y va a hacer un inserito, inserito, todos los días, a las 11.59 de la noche. Entonces, la programación de cuándo se hace ese procedimiento almacenado, o debe gatillarse, se llama triggers. ¿Ya? El cuándo. Y el procedimiento almacenado es una consulta que va guardada y va a ser llamada por el trigger. Por lo tanto, el trigger, ¿a quién llama? Al procedimiento almacenado. Y el trigger sabe en qué momento debe hacerse. Entonces, triggers, o disparadores, y procedur stories, o procedimiento almacenado, en la misma línea que sea, son dos cosas que trabajan en conjunto. El procedimiento almacenado es la consulta guardada con anticipación, pre-creada, pre-armada, y el trigger es el evento que llama al procedimiento almacenado, según hora, fecha, o cuando yo quiera, gatillado. ¿Vale, chicos? ¿Qué motores de base de datos lo utilizan esta tecnología? Hoy día, en la actualidad, casi todos. O sea, esto no es exclusivo de Oracle, sino que también lo usa SQL Server, lo usa Mario SQL, lo usa Pogre. Digo, ¿qué motores que ustedes se pueden encontrar trabajando? Los que no usan esto son los motores no SQL, ¿cierto? Porque la forma de organizar los datos es totalmente distinta. No trabaja con el tablo organizado, y se traza cualquier cosa, y en cualquier momento. En cambio, los motores de base de datos, o motores de base de datos, o de estado de objeto, o relacional, siempre se mantienen en orden, ¿cierto? Siempre llama la misma tabla, la misma tabla, la misma tabla, o siempre la misma tabla. ¿Vale, un motor puede ser un trigger? El motor puede ser un trigger, porque el evento. Pero el trigger va, porque llama al procedimiento almacenado, pero también va en la programación, que va a ser la función de llamar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el caso, en el ejemplo de que es sencillo, respalda. Que se respalde todos los días a las 10 de la noche. Eso es un trigger. Y le va a decir a esa consulta preguardada, en el procedimiento almacenado, que a las 10 de la noche la pone inserido. Bueno, eso es parte, chiquillos, de lo que viene en la materia, como haciéndole el spoiler, para que lo revisen, y en 5 minutos le explique como un semestre de una unidad completa. Quizás están viendo en otras asignaturas. Pero, rápidamente, esos son procedimientos almacenados, triggers, que son funciones de programación de la base de datos. ¿Ya? Eso aparece en el descriptor, chiquillos, si ellos se lo revisan, por ahí se mencionan. Ahí están, miren. Es justamente lo que estamos hablando. Unidad 3. 2, 3. ¿Ya? Porque no están almacenados. Trigios. Quizás suena un poco abstracto, pero si me vuelvo a leer, pero yo creo que con eso, con lo que explicamos, es más entendible. ¿Ya? Vamos ahora a trabajar, como les digo, como estamos en esta tercera unidad y final, que tiene también harto trabajo online, generando en cuenta, de harto lectura, a trabajar con el Oracle para hacer ahora un mantenedor con las herramientas propias de Oracle. Vamos a hacer un formulario este que yo sin aplicar ninguna línea de código en ningún otro entorno de programación. O sea, lo vamos a hacer con el propio Oracle, una aplicación. ¿Se imaginan que se podía hacer? No, pues nunca se lo imaginaron si se puede. Pensá, no, lo voy a tener que hacer en Java, lo voy a tener que hacer en Python, no sé. No, se puede hacer con... O sea, eso no implica que yo pueda hacer aplicaciones tradicionales y que llamen una base de datos, ¿cierto? Eso lo voy a poder hacer. Pero lo que vamos a trabajar ahora, y de hecho les voy a mostrar un ejemplo después, para que veamos cómo insertamos datos desde aplicaciones de distintas índoles. Por ejemplo, de Python, de PHP, etc. Ya, lo vamos a ver después. Si bien, no es como el énfasis del curso, la parte de programación frontend, pero igual quiero mostrarles cómo se haría, ¿ya? Entonces voy a conectarme a Amazon. Voy a levantar mi máquina, yo se les pedí que la tuvieran lista, ya parece que la levantaron. Para que hagamos el ejercicio de cómo se haría una aplicación de capa frontend, backend, en el Oracle, perdón, en Oracle. Completamente. Estoy cargando entonces mi instancia, voy a levantar horario. Y nos vamos a conectar para hacer el laboratorio. Ahora, podría haberlo hecho la de Azure, da lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo si es Azure o Amazon, no importa. La máquina ahora que es que tenga. Ya, no es como requisito una a la otra. Yo estoy haciendo en AWS porque tengo ocupado casi mi saldo completo de Azure, ¿verdad? Directamente por eso. Ya. Y la IP pública, ni siquiera necesito entrar al servidor. Necesitamos la IP pública para conectarnos. Nada más. Nada más. Atrás de la IP pública. Ahí tengo la IP pública de Orato. Les puse, te digo, un comentario. Lo que pasa es que está bloqueada la evaluación. Es por eso no la pueden ver. O sea, a todos les puse un comentario del trabajo. Es que no está visible. Es que, claro, no está visible por eso. Lo voy a reactivarlo para que le aparezca y ahí, cuando ustedes revisan su evaluación, dice el comentario, que les puse como una pequeña reseña de qué les faltaría o qué debería mejorar. O qué faltó, ¿ya? Pero está. Pero como no se puede, de hecho, no pueden ver la evaluación porque está desactivada. ¿Ya? No, pero está. Está el comentario. Entramos entonces IP pública. Recuerden, es slash APEC. Puerto. Puerto 880, slash APEC. Perdón. Estas APEC. Ya. Entonces estamos directamente en el servidor. Estamos trabajando con la interfaz web. Recuerden que podemos trabajar con el SQL Developer, que es la aplicación que instalamos localmente, pero por puertos nos bloquea de aquí la sede, ¿cierto? Eso nos deja salir aquí en la sede. Pero, perfectamente en la casa pueden usar SQL Developer. O si lo hiciésemos en las máquinas locales, aquí no tendríamos problema, ¿cierto? Estamos dentro de la red, pero los puertos están bloqueados. Entonces vamos a trabajar. Entren con la cuenta que tengas creada, la que ustedes quieran. Y dentro de las funcionalidades que tiene Oracle, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar un módulo que se llama creador de aplicaciones. Antes, verifiquemos que tengamos una tabla dentro de la base de datos con la que estamos trabajando. Que la base de datos tiene el mismo nombre que el usuario con quien nos conectamos. Porque por restricciones, ¿cierto? Por ser un montón de base de datos de tipo Express Edition, permite una base de datos por usuario, ¿cierto? Yo puedo tener muchos usuarios y muchas bases de datos, pero uno a la vez. ¿Cuántas tablas puedo tener adentro? Todas que quiera. Pero es una base de datos, un usuario. Entonces, el tipo de base de datos se llama alumno, bueno, estoy con la cuenta alumno. ¿Ya? Reviso si tengo alguna tabla, porque para que hagamos la aplicación hay que tener una tabla creada previamente. ¿Ya? Así que voy a revisar ahí en mi administrador de objetos. Examinar objetos. Y veo qué tipo de objetos tengo. Si tengo tablas o algo más. ¿Ya? Y miren, y aquí aparece justamente lo que estamos hablando. En los objetos que hay, miren, procedimientos y disparadores. Procedures storage y los triggers, que están traducidos al español. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tenían alguna tabla este aquí o no tenían nada? ¿No? Ya, vamos a hacer una tabla entonces para el ejercicio siguiente. ¿Ya? Como no tenemos dentro del explorador de objetos, no tenemos tabla, vamos a hacer una. Y de hecho, si revisan otro objeto, tampoco van a tener. Y ahí van a ver que es fácil cuando lo construyamos. Pero vámonos primero con una tabla. Vamos a hacer una tabla sencilla para que sobre esa tabla trabajemos y hagamos una aplicación. La parte de frontend. Entonces, crear tabla. ¿Qué tipo de objeto? Ahí estamos. Tabla. ¿Vale? Vale. Vamos a crear una tabla. Vamos a hacer una tabla que haga el registro de regiones del país. ¿Ya? Regiones. Por lo tanto, nuestra tabla va a tener... Se va a llamar regiones. Regiones. Y las regiones del país se reconocen con dos cosas. Con un número y con un nombre. Por ejemplo, séptimo o siete, Maule. ¿Cierto? Regiones de Maule. Ocho, Bío Bío. Nueve, Ñuble. Cinco, Regiones de Valparaíso. ¿Vale? Entonces, dos campos. La tabla de regiones, con dos campos. Y un campo va a ser el REC Código y el segundo campo REC Nombre. Cuando trabajaron ustedes con Oracle, ¿qué notaron en especial cuando creaban las tablas? ¿Era todo mayúscula o todo minúscula? Ah, pero depende de si no era. Transformaba, ¿cierto? Claro. Convertía, convertía. Entonces, vamos a hacer dos campos. Código REC Nombre. Código lo vamos a dejar como tipo numérico y nombre va a ser un tipo VARCHAR, ¿cierto? Porque los nombres de las regiones tienen varios caracteres. Un VARCHAR. Y un VARCHAR no tan extenso. Un VARCHAR 100 como máximo. Y el código de la región va a ser un tipo Numbers, ¿cierto? Numbers. Podríamos incluso decirle que no vayan, que vayan no nulo. O vayan nulo al momento de grabar. Bien. RECódigo REC Nombre. Agreguen entonces, o pasemos a la siguiente parte. ¿Por qué? En el caso de un punto de eso de la escala, el número que le ponen la escala de la cantidad de la escala, ¿crees que no era...? ¿Le pueden meter al... Sí, depende del tipo? Por ejemplo, en el caso de VARCHAR, la cantidad de letras que va a entrar en esa caja de texto pueden ser 100 letras. Siempre tal. En el caso de la escala ValNumber, el dígito que yo ponga va a ser la combinación máxima que puede crear de números, que es diferente. Por ejemplo, en el caso del REC Nombre, VARCHAR 100, yo voy a poder guardar palabras, en este caso nombres de regiones, con un máximo de 100 caracteres. Y en el caso del código, por ejemplo, si yo le hubiese puesto 2, hubiese creado hasta 99 regiones. Por ejemplo, el 2, el número máximo que genera es el 99. ¿Ya? Eso se refiere a la escala. Al igual que estoy con los dígitos. Los dígitos, por la cantidad de dígitos, es la combinación que puedo hacer. Dos dígitos significa 99. Si yo le he dejado, por ejemplo, tres dígitos, el RECódigo, 999. ¿Ya? En Chile son 17 regiones, por lo tanto, un REC 2 sería suficiente, ¿cierto? Ya. Lo voy a dejar, en este caso, sin números, lo vamos a dejar así abierto. ¿Un número? Sí. Qué limitado, claro. Números ilimitados, en el caso. En el caso acá, si no le declaro un número, de hecho, se fijaron que el bar chat por defecto decía 4.000, igual es bastante largo, y si no doy cuenta, nunca un número de una región va a tener 4.000 caracteres. Y yo lo que expliqué una vez atrás. Cuando hay campos vacíos dentro de un campo, de una tabla, estoy perdiendo espacio y hay bits que están desperdiciándose. Y eso significa que cuando el puntero del motor de base de datos vaya a buscar una palabra dentro de ese largo tiene que leer todos los caracteres. Si tenía 4.000, tiene que leer 4.000 espacios. Y quizás el nombre de la región ocupa 5 caracteres. ¿Resultado con eso? Tiempo, ¿cierto? Tiempo. Se demora mucho el leer. Entonces, sigamos. Ahora, ¿por qué puse largo 100? Ustedes podrían también verlo de la siguiente forma. Googleenlo. Regiones de Chile. Miren. Vamos, pasamos de duda. Buscamos Wikipedia. Y ahí están los nombres de las regiones. Aquí está el listado, por aquí. Vamos a encontrar. Ahí están los nombres. Por aquí, bajito, están los nombres. Ahí están. Ahí están. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la región que tiene el largo más grande en nombre? Creo que es la última acá por acá. Esta. Creo que Bernardo Higgins es la que usa más caracteres. Creo que sí. O región de serie general que lo ponen en el campo. O sea, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, con 100 es suficiente. Claro, los espacios también se cuentan. O sea, ponerle 4,000, basta 4,000 pesos, sería innecesario. ¿Ya? Es claro, estoy desperdiciando mucho espacio. Acá estamos. Me pregunta si voy a trabajar con clave primaria, ¿ya? Si no hay clave primaria o rellenado a partir de una nueva secuencia. Eso se refiere a que va a empezar a generar el primer número de acuerdo al primer valor, ¿cierto? En el caso de que fuese en autonumérico, autoimplementable. ¿Ya? Y me dice, ¿cuál es el campo clave primaria? ¿Cuál sería? Rec código. Rec código. Ya, perfecto. Rec código. Si le dice, sin rellenar, también me pregunta si quiere ocupar otro campo como clave primaria. Recuerde que son las claves secundarias, que yo se lo expliqué un día. Que es otro campo que podría estar participando en la elección de clave primaria. A partir de nueva secuencia. Me pregunta si tengo claves foráneas en otra tabla. No tengo la tabla. Es la única. Por lo tanto, no hay for en que. Me salto el paso. ¿Ya? Ahí están las opciones, ¿se acuerdan? Suprimir en cascada, no suprimir en cascada. ¿Para qué se ocupaba eso? Si yo cambio algo de la franquicia, en la otra tabla también se cambia. Que esté relacionada. Eso en las reglas de normalización se llama integridad referencial. Que me indica que si un campo en una tabla está asociado a otra tabla, o sea, está haciendo el puente entre clave primaria y foránea, tiene que ser idéntico y no se puede borrar uno del otro. O si no, el otro queda huérfano, ¿cierto? Yo no puedo borrar, por ejemplo, una clave primaria donde es foránea de otro lado. Porque tiene que estar asociado de alguna forma. El ejemplo más práctico y sencillo de entender esto, ¿qué pasa si borra el root? En la tabla de registro siguiente, el root. Es decir, viene un root. ¿A quién afecta? A muchas tablas que llegan a consultar como foráneas al root. ¿Ya? Para otros sistemas, por la base de datos. No suprimir entonces en cascada. Sin suprimición en cascada. Siguiente. No tengo tabla de referencia. Y terminamos. Entonces, dentro del esquema... Ahora, ¿por qué se llama esquema? Porque el esquema es el conjunto de objetos que hay dentro de una base de datos. En los sistemas antiguos de base de datos, existía solamente la base de datos, las tablas y nada más. Ahora se habla de esquemas. Porque hay objetos. Los objetos pueden ser los procedimientos almacenados, los triggers, las tablas también, y todos los elementos que las pospongan. Por eso se habla de esquema. Entonces, en mi esquema que se llama alumno, tengo una tabla que se llama regiones. ¿Viste qué va? ¿Súper? No, 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 no. ¿Sí? Y yo no sé si hablas de los triggers. Claro. Habla de los triggers porque los preparamos. Necesita un trigger porque usted va a llamar a la tabla para alguna cosa. O sea, los va generando como objetos. Los triggers, recuerden que son los que llaman y programan a un procedimiento almacenado, que es una consulta que está adentro. Son siempre de la mano. Un procedimiento almacenado lo funciona sin un trigger y viceversa. Tienen que existir. Lo que se crea primero siempre es el procedimiento almacenado y después el trigger que llama al procedimiento. Listo, este que yo estamos. Crear. Crear. Y tendríamos lista nuestra tabla de regiones. Le vamos a insertar un par de datos. Así que usted, si quiere, googlee. Ponga Wikipedia. Y cree las regiones. Y comienza en este orden. Uno. Y Jobypega, región de Iarica y Parinacota. Dos. Región de Orapacá. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos queda. Aprovechemos, ¿cierto? Aquí mismo que tenemos los datos. Datos reales. Siempre es ideal trabajar con datos reales. Insertar ahí. Ahí están los disparadores también por ahí aparecen. Insertar. Entonces, uno. Covear. Pegar. Vamos con otro. Vamos a ver de todas las regiones. Es rápido el proceso. La dos sería de Orapacá. Recódigo Orapacá. Tres. Vamos con Antofagasta. Cuatro sería Atacá. Ah, perdón. Me corrió un número, ¿sí? Van a ser como la tabla de alma oye. ¿Están sacando Wikipedia esto? Sí, Wikipedia puse. No Wikipedia, ¿no? Pagan los valores. No se compliquen, tío. Es que me equivoqué en un valor. Por eso me van a quedar como corridos los números. Coquímos me quedan como la quinta, ¿cierto? Que es la cuarta. Pero no importa. No importa. Si es para ejercicio. Sexto me quedo como por el paraíso. Siete. Ocho. ¿Ustedes todos son de la región del Maule Estrío? No, no. ¿Sexta región? Ah, era. Se cambió a la séptima. Suena raro que diga región del Maule Novena. Para ejercicio suena raro. Pero es para el ejemplo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Algo así quedó la tabla con los datos. como tenemos una tabla con registros ¿cierto? vamos a a ver que estén disponibles vamos a hacer una consulta pueden hacer consultas desde aquí mismo o generar una consulta con un asistente que le va indicando como hacer una consulta SQL ¿cierto? el generador de consulta es bastante sencillo ¿si? haga aquí, haga acá, haga acá y me hace la consulta solo o me voy al método tradicional y hago una consulta con directamente con la línea de comando en CL asterisco from regiones ya, ahí está tengo mis registros perfecto ya entonces nos vamos ahora a hacer la aplicación vámonos a la pestaña o módulo que dice creador de aplicaciones ¿ya? y como yo les explicaba tiene un entorno propio de desarrollo en el cual nosotros podemos crear aplicaciones dentro del mismo gestor de base de datos ¿ya? así que nos vamos a crear aplicación podemos ver después las aplicaciones que están hechas o ver algunos demos también si quieren experimentar pero nos vamos a crear aplicación la aplicación empieza con un número ¿ya? un número ¿cierto? que va a ser correlativo para las distintas aplicaciones que podemos crear la 100, la 101, la 102 y así sucesivamente comienza con el número 100 o yo puedo decirle aplicación 1 ¿cierto? comienza el tiro con la primera ¿eso para identificar qué? para identificar un código pero también le pones un nombre nombre y código ¿ya? la vamos a llamar aplicación 1 o demo 1 o sea como usted quiera ¿ya? ¿cierto? aplicación regiones aplicación regiones o el nombre que usted quiera ¿ya? y me dice crear aplicación nueva o una basada en una existente y sobre qué esquema quiere trabajar sobre el esquema alumno ¿cierto? porque debo sacar las tablas ¿ya? entonces le doy un nombre a la aplicación un número identificador le digo que es una aplicación nueva me voy a siguiente y me pregunta ¿cómo quiero ver los datos? ¿cómo en páginas quiero verlo? ¿ya? si lo quiero ver de una página o tipo informe o tipo pantalla ¿ya? o sea me está preguntando ¿cómo quiero visualizarlo? o si va a tener más de una página porque si yo estoy llamando a dos tablas quiero ver una tabla por página por ejemplo dos formularios ¿ya? ahí usted define si lo quiero hacer blanco tipo informe pantalla etcétera lo vamos a hacer por ejemplo no sé tipo pantalla y me dice ¿de dónde quiero sacar los datos? ¿de dónde de la tabla? regiones ¿ya? o diría tipo informe de la tabla regiones como usted quiera quiero mostrarlo en pantalla ¿vale? para mostrar cuando lo hacemos tipo pantalla nosotros vamos a mostrar registros si yo lo hago tipo informe o tipo página yo le puedo insertar registros cambia la forma de verlo ¿cierto? cuando le decimos pantalla informe solamente un select que muestre me va a mostrar registros si yo le digo por ejemplo informe o pantalla tabular me voy a poder meterle datos y modificar los datos es diferente me cambia la forma de trabajarlo ¿cómo le decimos que no está seleccionando cuando le seleccionamos informe o pantalla a ver cuando tú pides un informe imprime un informe ¿lo puedes editar? no porque te entrega resultados o cuando te muestran información en pantalla ¿lo puedes editar? no entonces cuando es tipo informe en pantalla es solamente un select que trae de vuelta los datos cuando yo le digo pantalla tabular o informe pantalla yo puedo hacer un insert o un update que sea modificable ahora nosotros después podemos agregarle esas funciones y botones para que modifique que elimine y hacerle un CRUD ¿cierto? un sistema que haga las cuatro operaciones ¿ya? voy a elegirlo tipo por ejemplo tipo informe tabla o tipo pantalla tabla tipo pantalla siguiente siguiente ¿no le damos a agregar páginas? ¿sí? ¿sí? ¿le ponemos a agregar? ¿sí? me salió de esa parte y si tenemos más de una también le agregamos agregar páginas y luego siguiente ahí sí tipo nivel superior y el nombre de la tabla ahí me faltaba entonces ya está arriba ¿se fijan? ya está arriba lo que va a traer origen de la tabla regiones de tipo tabla en pantalla y el nombre de la página se llama regiones página se refiere que igual que nosotros tenemos un sitio web varias partes ¿cierto? varias ventanas siguiente ahora me pregunta ¿cómo quiero representarlo en pantalla con separadores por si tengo varios datos o ningún separador? ¿ya? lo voy a poner con un nivel de separadores me pregunta si quiero copiar componentes compartidos de otra aplicación no tengo otra por lo tanto ¿qué no? ¿ya? luego me dice ¿cómo quiero trabajar la seguridad? ¿con autenticación o sin autenticación? con autenticación me va a pedir datos para poder ingresar si le digo autenticación de application express me va a pedir datos de cuentas creadas o lo mismo si le digo autentificarse con la cuenta de base de datos es decir con el usuario que tenemos nosotros vamos a tener que entrar pero si yo le digo sin autenticación cualquiera podría ver los datos ¿cierto? una aplicación abierta esto técnicamente estamos haciendo el login voy a poner el distribuido y cambiarla ahora le digo esquema de autenticación de cuenta de base de datos es decir de usuario creado que nos va a permitir ingresar le dije idioma y dice usar idioma primero de la aplicación para el tipo de navegador eso quiere decir que si yo veo por ejemplo el navegador en inglés el idioma va a ser en inglés porque esta es una aplicación web ¿qué vamos a hacer? ¿ya? Autenticación con la cuenta de base de datos idioma español y también que cambie el idioma de acuerdo al tipo de navegador luego lo que viene siguiente es la interfaz ¿cómo quiere verlo? ¿qué diseño quiere? hay varias propuestas de temas usted puede descargar plantillas y agregarlo este es el esquema gráfico de cómo sería a mí me gusta mucho este el 8 el 8 elegí voy a volver el 8 el tema 8 usted elige el que quiera siguiente y ya tenemos el resumen dice que tengo la aplicación número 100 se llama aplicación regiones trae los datos del esquema alumno que es la base de datos en español con separadores diseño 8 y me pregunta si quiero guardar este modelo para reutilizarlo más adelante y dejarlo como una plantilla ¿cierto? para no elegir todo desde cero sino que guardar como un formato perfecto y le digo crear y se va a crear y se va a crear la aplicación ¿ya? se va a crear la aplicación y la aplicación tiene dos partes si se fijan por acá ustedes dos archivos uno que es el formulario que va a mostrar y otro que tiene el conectar que cuando hacemos nosotros sitio web tenemos una una parte que es la conexión el proner y el backend ¿cierto? sería el backend el conectar y el proner lo que se va a mostrar en pantalla ahí está ¿cierto? yo puedo pincharlo y poder editarlo con el editor propio que trae horario y modificar pinchar uno de esos formularios y seguir modificándole botones, cajas, mensajes todo lo que usted quiera ¿ya? es editable puedo levantar o bajar la aplicación pero la idea es que la usemos ahora vamos a revisar cómo sería ¿ya? ahí en ejecutar aplicación ahí está la aplicación voy a copiar el link que digo voy a abrirlo con otro navegador para que veamos los resultados ya, ahí está voy a copiar el link y ahí está mi aplicación ¿se fijan? login password o sea ya tenemos el login ¿cierto? está listo vamos a entrar entro ya y yo puedo empezar a agregarle regiones a la tabla por eso me dice borrar o crear memo1 la voy a llamar crear ya ahora si yo acabo de crear una región ¿debería aparecer en la tabla de la base de datos? ¿se te creó alguna? sí debería estar y se fijan que este es un formulario listo hacer recesión grabar eliminar crear ¿ya? puedo editar la aplicación si quiero ya ahí está la aplicación en sí es html ¿le puedo agregar botones? miren ahí están los botones fíjense el 10 cancelar borrar guardar grabar sobre la tabla sobre el elemento ¿sí? 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 Miren, ahí está el registro que hice Artepo Con el formulario Ahora yo puedo seguir trabajando el formulario Para que me muestren los registros Ya tengo el tragar, el editar, el mostrar, el borrar O sea, las borraciones, las puedo hacer O sea, desde el formulario puede crear un registro nuevo Y lo hago completando como son los diferentes Futuro Entonces, desde una aplicación Una aplicación propia Hecha con, en este caso Con Oracle Una aplicación tipo web Fumulario de registro de algo Cualquier aplicación web Que tenga usted que haga las cuatro operaciones Insertar, borrar, mostrar Utilizar Es web Si esto está corriendo en el servidor Por lo tanto, tú puedes copiar el link Y compartirlo Esto es web ¿Vale? 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 ¿La casilla del código de gestión no aparece? autoincrementable autoincrementable lo hicimos rellenar de una secuencia esto es lo que hace PLSQL porque permite que nosotros trabajemos aplicaciones y las dividiremos claro o cualquier sitio de registro si cualquier cosa que inserte muestre lo hiciste en 5 minutos o un sistema completo la gracia es que lo hiciste en 5 minutos exactamente lo puedes seguir editando el conectar es que lleva toda la parte interna de conexión y el otro es el formulario lo que se ve en pantalla ¿se puede decir que es como similar a Wordpress? pero no claro esto está hecho en C en C ahí puede evitar el P de página dice la cabecera personalización, comentarios, configuración, list del pad de usuarios o sea, todo lo puedes programar de acá ¿qué les pareció? ¿cierto? exactamente pocos minutos y ahí usted puede hacer una aplicación completa un CRUD ¿recuerda lo que es un CRUD? ¿qué es un CRUD? ¿una aplicación CRUD? create create react update delete vale ahí que ahorita la pueden eliminar después la pueden modificar o ampliar vale jóvenes estamos hoy ya tengan la idea de cómo se puede hacer con Oracle ahora no no sí Mother